Hola a todos, este es mi Flash Review de Run. Es creada por Vicky Jones y producida por Philly Waller-Bridge, la creadora de Flipag. Tiene una premisa súper interesante y lo mantiene a uno enganchado desde el inicio. Arranca muy, pero muy bien. Ruby y Billy hicieron un pacto cuando eran novios en el colegio que consistía en que si uno de ellos envía un mensaje de texto con la palabra Run, corre, y el otro respondía con esa misma palabra, dejarían todo botado para irse a recorrer Estados Unidos en un tren. Pues muchos años después, Ruby recibe el mensaje de texto y en unos segundos está en Nueva York, subiéndose en un tren y emprendiendo una nueva aventura junto a Billy. La creadora arranca la serie deliberadamente ocultándonos información sobre los personajes y poco a poco vamos descubriendo más sobre ellos, sus intenciones y su pasado. Nos permite jugar al detective junto con ellos, nos preguntamos cuánto de lo que dicen es real, cuál es la verdadera historia entre ellos, qué esconden. Esa intriga para mí fue lo más interesante de la serie. Pero creo que luego de ese gran inicio, la serie baja mucho el ritmo, toma unas decisiones, en mi opinión, cuestionables y creo pierde el foco de lo que quiere ser. Lo único que la sostiene es la química de los dos protagonistas. Merit Weaver por fin tiene su papel protagónico, ella siempre está genial, y Donald Gleeson se nota, se divierte, ambos llevan la serie en sus espaldas, pero creo no es suficiente. La verdad, el final me dejó perplejo y no me gustó. Al empezar la serie con poco conocimiento de lo que iba a ver, la disfruté mucho, pero los hilos que ocurren no me convencieron. Así que esto es un mírala a tu propio juicio. Entonces vean el tráiler y deciden. A la final son solo 7 episodios, 30 minutos. Si deciden darle la oportunidad, si la ven y si les engancha, y llegan a ser final, por favor, cuéntenme qué les pareció. Comenten. Run está disponible en HBO Go.